Hey que tal amigos bienvenidos a un nuevo video mi nombre es Alexander y el dia de hoy vamos a ver a como modear coches de una manera muy facil muy sencilla para que tengas ese primer auto modeado pero antes no olvides dejar ese like y suscribete a la campanita que se vienen muchisimos videos y yo que tu no me los pienso perder primero que nada como siempre vamos a empezar con los requisitos para este video vamos a ocupar un bunker base de minima parte pero es muy importante para el truco tan solo aqui tenemos que entrar y salir en el bunker si tienes el mas caro o el mas barato da completamente lo mismo el siguiente requisito es un taller de estos que se llaman en el DLC de los santos tuner igual si tienes el mas caro o el mas barato da completamente lo mismo pero lo que es importante tener aqui el vehiculo con el que vas a modear con el que tengas las ruedas F1 o tambien puedes meter un coche de formula 1 y le vas a pasar las ruedas a ese vehiculo que vas a modear despues de eso ahora si les digo que tienen que entrar al bunker y despues de entrar al bunker se tienen que salir antes de iniciar te recuerdo que las mejores cuentas chetadas de todo GTA Online lo van a encontrar en la pagina de Luxury GTA donde tienen los mejores precios y ademas si quieres coches modeados o tambien quieres algun nivel pues ahi te lo puedes poner te recuerdo de Luxury GTA las mejores cuentas chetadas y si quieres pasar de esto a esto pues comprale a Luxury lo vas a tener en el comentario fijado y en la descripcion del video su instagram para que vayan le compren y diganle que vienen de mi parte ahora tenemos que dirigirnos hacia los talleres como quieran pueden solicitar una opresora, un carro, robarse un coche, un avion, un helicoptero lo que ustedes quieran transportarse pero es importante ir hacia la segunda ubicacion que les digo son los talleres aqui vamos a poner una camara rapida para que no sea tan tardado este video si algun dia están aburridos y no tienen con quien jugar al GTA te voy a dejar el link de la plataforma morada en el comentario fijado para que vayas me sigas y cuando aprendamos directo pues ahi pues ahi juegas un ratito con nosotros igual el discord lo van a tener en el comentario fijado donde pueden encontrar gente de su plataforma y pues ya sea que les ayude en algo, pasarse coches, ayudarse a modear, ayudarse a duplicar vehículos lo que ustedes quieran el disco lo van a tener en el comentario fijado de este video ahora si seguimos con el truco después de entrar al taller lo que vamos a hacer es dirigirnos al coche con el que le vamos a pasar las mejoras entonces yo elegí este porque me encanta el color y esta muy bonito vamos a apretar la flecha derecha nos va a meter aqui como al taller a arreglar el vehiculo pero no hay que hacerle absolutamente nada tan solo le vamos a dar circulo y salir es aceptar entonces una vez que ya tengamos todo esto nos tenemos que registrar como securocep o moteros como ustedes quieran y despues de esto vamos a marcarle a nuestro compa el Tony entonces primero que nada se van a acercar tambien primero a la mesa antes que marquen a compa Tony y cuando les aparezca la flecha derecha ahora si le vamos a marcar al compa Tony y cuando te de la opcion de solicitar gestion hay que darle X y flecha derecha, flecha derecha, X, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha y como ven les tiene que pasar esto despues de aqui ya nada mas le dan volver pero si la pantalla no les deja volver tan solo se une a Nahuac, acepta en primera, rechaza en segunda y listo pero aqui me dio la opcion de volver esta un poquito mas facil, mas sencillo entonces ya le dimos volver y ahora si nos vamos a acercar a cualquiera de estos dos vehículos que quieran modear yo en este caso este me gusta, este me agrado vamos a poner flecha derecha y como ven ya esta modeado asi de facil asi de sencillo lamentablemente el otro no se puede modear pero pues ahi tenemos el coche modeado asi pueden obtener su primer vehículo humedo les digo igual lo que pueden hacer traen un coche de formula 1 o un coche que se pueda modificar con Benny y pues ya hacen todo el truco y utilizan este coche como vehículo base y cuando vean pues ya se les va a pasar las ruedas y ya se va a tener tu primer vehículo de F1 por si no tienes y si ya tienes muchisimos y te gusta uno de aqui del taller pues haz este truco es muy facil es muy sencillo y ademas es solo sin ayuda y pues ya despues de comprar el vehículo lo pueden almacenar en el garaje que ustedes quieran lo piden y listo esto sea todo asi de facil asi de sencillo pueden tener su primer coche modeado o un coche que les guste de aqui de el taller recuerden no olviden dejar ese bonito like como tambien suscriban si activan la campanita si lo hacen van a tener muy buena suerte el dia de hoy como tambien comenten ahi abajo si les surge alguna duda o lo que sea les voy a dar un corazon para que comenten tambien si llegan a compartir el video se los agradeceria demasiado a mis palas igual el instagram lo tienen en la descripcion del video se lo tienen en la descripcion para que me sigan por si tienen alguna duda mas como decirlo mas a fondo me pueden contactar ahi entonces ya tienen todo mi nombre es Alexander y nos vemos la proxima adios